Hoy voy a preparar el plato nacional de Uzbekistán. Ya veréis qué rico es. Vamos a empezar echando en la cazuela aceite y salpimentando la carne. Cuando lo tengamos salpimentado, la vamos a echar en la cazuela con el aceite calentito. Así, hasta que tome un poquito de color. Le vamos dando vueltas y, mientras tanto, vamos a cortar en juliana la cebolla y también la zanahoria. Bueno, la zanahoria la vamos a cortar en bastoncitos, así, como lo hacen en ese país. Y esto lo vamos a mezclar. A continuación, añadimos el comino en grano y le damos unas cuantas vueltas. Y un poquito más tarde, las pasas. Ahora echamos el agua necesaria para cubrir más o menos al ras del contenido. No demasiada agua. Ahí. Más o menos que quede al ras. Y esto lo ponemos a cocer. Mientras tanto, cogemos el arroz, que es un arroz largo, y lo vamos a lavar un poquito para quitarle el almidón. Así, lo escurrimos. Le quitamos el agua sobrante y lo dejamos escurrir. Mientras que se escurre, vamos a añadir una cabeza de ajos al guiso. Y ahora echamos el arroz. Así, bien repartido. Y cuando hayamos echado todo el arroz, lo aplastamos un poquito, así. Y esto lo vamos a poner a fuego medio. Y lo vamos a tapar, o bien con una tapadera o con papel de aluminio. Yo como no tenía tapadera grande, le he puesto el papel. Así. Pasado un tiempo, más o menos unos 15 minutos, lo vamos a chequear. Vamos a ver la cocción del arroz. Así. Lo vamos a mover un poquito para que se cueza por todas las partes. Y lo vamos a volver a tapar. Y cuando hayan pasado más o menos unos 18 minutos, pues esto está casi listo. Lo dejamos reposar durante unos 5 minutos más. Y nada. Lo removemos bien. Y esto está listo para comer. Lo vamos a presentar en una fuente grande. Y cuando tengamos todo presentado, echamos un poquito de perejil. Y nada. A comer, que está muy rico, amiguetes.